Armando Gallegos Muñoz, rector de la División de Ingenierías Campus Irapuato Salamanca, resolvió que para antes de que concluya el mes de septiembre, deberían estar repuestas las luminarias robadas en el camino a la universidad, pues la falta de alumbrado ha provocado desde hace varios meses asaltos y robos frecuentes a los estudiantes y docentes. El robo de las lámparas también terminó en el saqueo del cableado, postes y hasta la malla ciclónica de la ladera del cerro para evitar deslaves, por lo que todos estos aspectos representaba un riesgo constante. En primera instancia, el rector dijo que comenzarán con la limpieza y el corte de la hierba crecida, para posteriormente realizar la colocación de los postes que faltan, los cuales esperan ser completados para dar arranque a las obras, mientras que los que ya están colocados se les instalará el cableado en caso de ser necesario. Para que con las autoridades de la universidad ya se acordó que será compartida, colocar tanto los postes como las luminarias, nosotros les vamos a apoyar con las luminarias y su publicación y tenga el teléfono que la universidad estará en los postes. Estamos trabajando con el cableado. El cableado. Para esta operación, la universidad destinará 60 mil pesos, además de la colocación de las cámaras de videovigilancia y la pluma para el paso de los vehículos. Nosotros ya tenemos son las tres cámaras de videovigilancia y esas tienen la necesidad de todo el proceso. La idea es que teniendo las luminarias apoyaría mucho la presión de la vigilancia que nos está. Esto nos permitirá en algún momento que nos apreciara un evento de estados de la misma. No obstante, el rector del plantel dijo que la cifra de robos ha disminuido considerablemente, pero que es importante trabajar para no dar pie a un repunte. Por su parte, la alcaldesa Beatriz Hernández se comprometió a cumplir con lo acordado con el campus a fin de garantizar la seguridad de los estudiantes. Por lo que implica tanto transporte de los estudiantes y la población estudiantil que existe aquí, pues es bastante alta y es muy necesario que tengamos esa parte. Además, el día de hoy también me han hecho la petición de que haga el chaponeo para quitar toda la hierba del camino, que también, por una parte, la seguridad, porque muchas veces por esos lugares se esconden, se esconden personas que hacen daño. Y yo creo que el día de mañana estaría viniendo a cumplir con esa petición que el día de hoy nos hicieron. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.